Amigos, continuamos en Bitcoin México edición 2022, yo soy Mine y hoy me encuentro feliz de la vida porque estoy con dos hermanos que son lo más increíble del momento, Ale y Peter Río. Amigos, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá, visitando el stand de Oye, entre muchos más aquí en Bitcoin, ¿cómo se sienten? Muy feliz, agradecida, contenta, bueno, estoy encantada yo aquí. Sí, muchísimas gracias por la invitación, nosotros felices, felices. Oigan, a ver, platíquenos un poco acerca de su historia, digo, yo sé que su historia viene desde que estaban en la panza de mamá, literalmente. Mira, todo empezó... No, bueno, esos detalles ya se los reservan ustedes, pero ¿cómo empezó este rollo de trabajar juntos, en conjunto y luego también un poco tomar los caminos separados? Bueno, pues empezó hace ocho años, nosotros iniciamos en YouTube, pero con esta entrada de TikTok todo ha revolucionado y pues ahorita tenemos contenido juntos y también separados, como dices. Sí, de repente tenemos un canal colaborativo que somos ambos, como gemelos y tenemos proyectos separados, mi hermana de maquillaje. De todo. Sí, 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 de todo y uno pues de comedia, gaming. Oye, ¿cómo definieron justamente de lo que iban a hablar? Porque en este multiverso pues ya hay básicamente de todo, entonces de pronto definir los temas y demás, siento que debe ser un poco complicado, pero ¿cómo es que ustedes dicen, yo quiero maquillarme, yo quiero hacer gaming y demás? Sí, claro, pues es difícil, obviamente tenemos que innovar, al principio yo no hacía el mismo contenido que hago ahorita, pero para todo hay espacio, así que ahí la llevamos. Sí, claro, es como prueba y error, dices me gustan 10 cosas y que eso es lo que más le gusta a la gente y ahí estamos. Oye, ¿cuánto tiempo se tardan en crear un video, no sé, en armar cualquier cosita? ¿Lo planean con tiempo o va saliendo bomberazos? No, sí, esto es de mucha organización porque como hacemos contenido en todas las redes sociales, pues cada uno lleva su tiempo, pero por ejemplo YouTube, no, pues sí tardamos un buen. Sí, no, los videos en YouTube juntos, de repente sí nos sentamos como en una junta y a ver qué vamos a grabar y agendamos día y todo. Oigan, y con tanta chamba, yo me pregunto, ¿y el novio y la novia y sus pasiones y sus hobbies qué onda con ustedes? ¿Sí hay? Creo que hay tiempo para todo, así que pues primero la salud mental, ¿verdad? Pero todo, todo hay tiempo. Sí, sí, para todo hay tiempo, hay que saber dividir como el quesito que tenemos de tiempo y ahí vamos. Oigan chicos, pues muchísimas gracias, yo los felicito por la cantidad de gente que los sigue, que ya es muchísima, muchísima, que los admira y pues bueno, es una gran responsabilidad, ¿no? Estar frente a las cámaras, así que bueno, un mensaje que le quieran enviar a todos esos fans y a toda esa gente de hoy que los está viendo. Muchísimas gracias a todos por ver mi contenido, los quiero muchísimo y espero verlos muy pronto. Igualmente, muchísimas gracias y muchas gracias a Oye, sigan escuchando Oye, la neta. ¡Eso!